¿Qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en la Cámara de Diputados. Déjenme platicarles lo siguiente. Estamos debatiendo en este momento en el Pleno el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Ayer lo hicimos en la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. Hoy queremos insistir en informar lo siguiente, lo que corresponde al gasto federalizado para Tamaulipas. Hemos identificado con mucha claridad que este año 2020 está por entregarse una cantidad de 55 mil 502 millones de pesos, que es lo que aprobamos el año pasado. Se da de manera mensual y se entrega en tiempo y en forma. En comparación con este año 2021 que estamos por aprobar, estaríamos asignando 56 mil 187 millones de pesos, es decir, 685 millones de pesos más para Tamaulipas en gasto federalizado. Sí, vale la pena decirlo, tiene un decremento en términos reales del menos 2.1%. Sin embargo, Tamaulipas es el estado que menos decrece en gasto federalizado. Es importante que estés informado. Es importante que no te dejes llevar por la información que no tiene un origen correcto. Esta es la información que se identifica plenamente en los registros del presupuesto de egresos de la Federación 2021 que estamos analizando. Me dio mucho gusto saludarte. A la distancia, un fuerte abrazo. A darle.